No nos basta con que Ayuso llegue a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones, pasa que nos podemos creer que es un avance feminista que la señora Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid y se dedique a dilapidar la sanidad pública madrileña y a dejar a millones de mujeres sin la adecuada protección del Estado, sin cita para sus problemas de salud o para los de sus hijos e hijas, mientras le regala presuntamente mordidas a sus familiares. Necesitamos que las feministas y los feministas llenen las instituciones igual que ya están llenando la sociedad. Pero a más a más, compañeras, obviamente que es importante que haya más mujeres feministas en los espacios de toma de decisión. Pero nuestra prioridad, y eso es una lección que nos han dado de todas las mujeres, especialmente las más machacadas por el patriarcado, nuestra prioridad no es que unas pocas mujeres consigamos reventar los techos de cristal, que es muy importante. Nuestra prioridad es que la última mujer, la más machacada, la que más vulnerados ve sus derechos, se pueda despegar del suelo pegajoso y pueda llegar también a pensar que ella también puede reventar ese techo de cristal. En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. Por eso, ¿qué es lo que vamos a aprobar? Vamos a aprobar lo siguiente. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Y vamos a aprobar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres. ¿Alguna pregunta ya, presidenta? Buenos días, Pepi Martín, de Radio Nacional. Yo quería preguntarle en primer lugar por el anuncio que ha hecho de esa apertura de los colegios antes del inicio del curso escolar. Es que el colegio estará abierto para que vayan los alumnos, pero no que empiece el curso escolar. Entiendo que habrá actividades o estas cosas. Y después quería preguntarle, estamos en la semana del 8M, el alcalde de la capital ha dicho esta mañana que la manifestación del miércoles está instrumentalizada por los partidos de izquierda. Me gustaría saber qué opina usted al respecto sobre esta manifestación. Gracias. Gracias. La idea es que se abra unos días antes, antes de los periodos estivales de Navidades, Semana Santa, Puentes, Verano. Poco a poco tendrán que ir haciéndolo. Tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez y siempre en colaboración con los ayuntamientos. Por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024. Sobre la manifestación del 8 de marzo, es una manifestación que siempre respeto. Además, yo celebro ser mujer cada día de mi vida y lo hago además en numerosos eventos cuando tengo la oportunidad y sobre todo acompañar a las mujeres en sus problemas reales y habituales todos los días, como puede ser la conciliación, la exclusión, el maltrato, la soledad. Pero desde luego estas manifestaciones a mí no me representan, no está en concreto, porque normalmente me parece que está muy politizada, pero no digamos cuando te convocan a la misma a través de una imagen que lleva una fregona y una escoba. No estoy, no suelo ir nunca, vamos, nunca estoy. Última pregunta. Ana Gamar para la Sexta. Yo quería preguntarle por el anuncio que hizo este fin de semana el presidente del Gobierno de la Ley de Paridad. Quería saber qué le parece este anuncio, esta ley, si usted la aplicaría. Yo creo que el presidente del Gobierno lo que quiere es lavar su imagen ante las mujeres, porque no puede estar quedando peor con nosotras y además compite en la pancarta del 8 de marzo por ver si es más feminista que sus socios de gobierno. Si lo aplico o no, bueno, yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres. Hoy somos el motor económico de España y el motor político y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos Enriqueta López y Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños. Gracias.